Pues yo te voy a mandar un mensaje de bosques, granará. Si me basta, vamos a tener una evolución. Toma. ¿Para qué? Para que estamos, eso significa que nos vamos a matar. ¿Dónde tú estás, Steven? Yo me quiero llamar. Es un anuncio. ¿Tú estás grabando, loco? Ay, me arrué para mí. ¿Y por qué te estoy力ando? ¿astián? Abaí el regalí